¡Hola, Héctor! ¿Qué sucede? Héctor dice que se ha quedado sin combustible, por lo que tiene que hacer un aterrizaje de emergencia. Aquí está Frank con combustible para Héctor. La escalera de Frank no es tan alta para pasarle combustible a Héctor. Esas rocas no sostendrán el peso de Héctor por mucho tiempo. Aquí está Troy. ¡Hola! 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 Él puede ayudar a Frank a llevarle el combustible a Héctor. ¡Héctor! ¡Oh! 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 Hola, Teddy. Necesitamos un vehículo para llevar una lata de combustible hasta la cima de una montaña. ¿Puedes ayudar? ¿Qué vehículo le dará Teddy a Troy? ¡Oh! ¿Un avión? ¿Una ambulancia? ¿Una grúa? ¡Uh-huh! ¡Ah-há! ¡Ah-há! ¡Gracias por tu ayuda, Teddy! ¡Volvamos a ayudar a Héctor! ¡Es hora de armar el vehículo! ¡Es Penny el avión! ¡Aquí está el combustible para Héctor, Penny! ¡Sé rápida! ¡Héctor necesita bajar! ¡Penny no puede volar y llevar la lata de combustible al mismo tiempo! ¡Oh! ¡Creo que Penny tiene otra idea! ¡Oh! ¡Penny le está dando algo de combustible a Héctor! ¡Rápido, Héctor! ¡Las rocas están a punto de caer! ¡Oh! ¡Wee! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Wee! ¡Bien hecho, Troy! ¡Oh! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tro, tro, 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 tro! ¡Troy, el tren! ¡Te diviertes hoy, Troy! ¡Wow, Troy! ¡Ese coche va demasiado rápido! ¡Tenemos que conseguir ayuda antes de que cause un accidente! ¡Vámonos a la AutoCity! ¡Vamos, deprisa! ¡Ahora podemos conocer a nuestro nuevo amigo! ¡Ahora podemos conocer a nuestro nuevo amigo! ¡Oh! 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 ¿Cuál va a ayudarnos a detener ese auto a toda velocidad, Troy? Creo que uno que se parezca a un coche de policía. Vamos a llevarlo de vuelta a la estación y que lo encuentre. ¡Aquí viene Troy! ¡Muy bien, Troy! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a descargar las partes primero! ¡Wow! ¡Eso es increíble, Troy! ¿Se nos olvida algo, Troy? ¡Bien pensado! ¡Se nos olvidaba la sirena! ¡Wow! ¡Esto es increíble, Troy! ¡Hola, coche de policía! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¡Matt! ¡Bienvenido a la AutoCity, Matt! ¡Troy! ¡El trabajo de Matt es proteger a la ciudad de los malvados! ¡Es muy importante! ¡Matt! ¡Tenemos un trabajo para ti! ¡Hay un coche en la carretera a exceso de velocidad! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Yo mismo! ¡Frácio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¿Lo ves, Matt? ¡Atrápalo, Matt! ¡Vamos, Troy! ¡Síguelo! ¡Oh, no! ¡Se está alejando, Matt! ¡Wow! ¡Increíble, Matt! ¡Lo detuviste rápido! ¡Gracias a ti y a Matt, Autosite está en buenas manos! ¡Bien hecho! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias a ti y a Matt! ¡No podemos competir cuando son ustedes dos solos! ¡Tienes razón, Jerry! Como son solo ustedes dos, no saben quién llegó primero y segundo, o segundo y tercero. ¿Troy, crees que puedas ayudarnos? ¡Tienes razón, Troy! ¡Vamos al almacén y veamos si podemos encontrar un vehículo que nos pueda ayudar! ¡Hola, Teddy! ¡Troy necesita tu ayuda con un nuevo vehículo! ¿Puedes venir? ¡Teddy, Jerry y Tyler necesitan un amigo para competir! ¿Puedes ayudarnos? ¡Estupendo! ¡Empecemos! ¿Cuál deberíamos construir? ¿Tal vez este? ¿No? ¿Qué tal este, entonces? ¿No tampoco? ¡Ahí! ¡Encontramos nuestro vehículo! ¡Muy bien, Troy! ¡Volvamos donde Jerry y Tyler! ¡Hola de nuevo, muchachos! ¿Están emocionados de ver lo que encontraron Troy y Teddy? ¡Muy bien, Troy! ¡Descarguemos el contenedor y ensamblemos a nuestro amigo! ¡Mira, ya casi está terminado! ¡Mira, ya casi está terminado! ¡Hola, pequeño carro! ¡Encantado de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Henry? ¡Bienvenido a AutoCity, Henry! ¡Muy bien! ¡Ahora tienen un tercer auto para competir! ¿Quieren hacer una carrera de prueba inmediatamente? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Troy! ¡Y por favor, agradecele a Teddy también! ¡De acuerdo, Henry! ¡Muestra lo que tienes! ¡Tres, dos, uno, partieron! ¡Henry tiene un comienzo lento! ¡Sin embargo, veamos si puede desafiar a los demás! ¡Estás a punto de alcanzarlos, Henry! ¡Sigue adelante! ¡Última vuelta para completar! ¡Eso es, Henry! ¡Buena conducción! ¡Has ganado, Henry! ¡Y tu forma de conducir fue realmente impresionante! ¡Oh, vamos, Tyler! ¡No puedes ganar todo el tiempo! ¡Demuestra buen espíritu y juego limpio para el ganador de hoy! ¡Eso es genial! ¡Sigue manejando e incluso podrías vencer a Henry! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Pareces seguro de tener un buen día! ¡Oh, no, Troy! ¡Ese edificio está en llamas! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir a Autocity de inmediato y buscar un amigo que nos ayude! ¡Mmm! ¡Urru! ¡Adiós a todos! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Adiós, Kirk! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cuál nos ayudará a apagar el fuego, Troy? ¡Guau, Troy! ¡Está todo aquí! ¡Muy bien, Troy! ¡Vámonos! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Muy bien, Troy! ¿Nos estamos perdiendo algo, Troy? ¡Por supuesto, Troy! ¡Necesitamos una manguera! ¡Increíble, Troy! ¡El camión de bomberos está llegando a la vida! ¡Hola, camión de bomberos! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¡Frank! ¡Bienvenido a AutoCity, Frank! ¡Troy! ¡El trabajo de Frank es para apagar incendios y es muy importante! ¡Frank! ¡Tenemos un trabajo para ti! ¡Hay un incendio en la ciudad de coches! ¡Y tenemos que apagarlo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gran trabajo, Frank! ¡El fuego está casi apagado! ¡Rápido! ¡Todavía hay algunas llamas en esa ventana, Frank! ¡Wow! ¡Gran trabajo, Frank! ¡Realmente has salvado mi día! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Qué bien estás! ¡Luces de maravilla, Troy! ¿Te diriges a la villa? ¡Oh, querido Troy! ¡El pueblo es un desastre! ¡Hay basura por todas partes! ¡Buena idea, Troy! ¡Tenemos que ir a AutoCity y solicitar ayuda a un amigo! ¿Estás emocionado de conocer a nuestro nuevo amigo? ¡Mmm, mmm! ¡Necesitamos un vehículo para ayudar a recoger el desorden! ¡Mmm, mmm! ¿Cuál será este, Troy? ¡Tiene que lucir como un camión de basura! ¡Perfecto! ¡Esto nos ayudará a limpiar el desorden! ¡Vamos a llevarlo de vuelta a la estación y conseguirlo! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Muy bien, Troy! ¡Vámonos! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Se nos olvida algo, Troy! ¡Oh! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Por supuesto, Troy! ¡Necesitamos el ascensor para agarrar las bolsas de basura! ¡Buena idea! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Hola, camión de la basura! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Gari? ¡Bienvenido a AutoCity, Gary! ¡Troy! ¡El trabajo de Gary es recoger y tirar la basura! ¡Dejando todo muy limpio! ¡Correcto, Troy! ¡Gari tiene el trabajo perfecto para ti! ¡Hay un gran desorden en el pueblo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Crees que puedes ayudarnos a recoger todo esto, Gary? ¡Utiliza tu elevador para recoger los contenedores! ¡Muy bien! ¡Gran trabajo, Gary! ¡La calle está mucho más limpia ahora! ¡No te olvides de ese último! ¡No te olvides de ese último! ¡Wow! ¡Muchísimas gracias, Gary! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Adiós, Gary! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos la próxima vez!